Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo al canal de Chini Consejo. Hoy analizamos pala y analizamos una pala de las que valen 100 euros y de calidad top. Pero el top lo vamos a poner esta vez entre comillas. Más adelante en el vídeo os explicaré el por qué, ¿vale? Aparte de eso, os adelanto que hoy va a haber, aparte de mi opinión, otra opinión más, ¿vale? De otro aficionado al padel. Dicho eso, recordaros que os tenéis que suscribiros al canal, señores. Para poder convencer a mi mujer de poder seguir comprando palas, sí, sí. Suscríberos al canal, así me apoyáis y compraré más palas. Porque si no, mi mujer se va a enfadar y mucho conmigo. ¿No ven mis vídeos? No, no, para nada. Pero cada día ve que recibo más palas. Y más, y más, y la cuenta bancaria... Así que nada, señores, apoyarme por favor, para que le convenza. Dicho eso, vamos a proceder a analizar la pala de hoy. La pala de hoy es una Comba Bragg 18K. La modelo de este año, ¿vale? Una pala con forma de diamante. La verdad es que es bastante estéticamente, bastante bonita. Con la cara lija, ¿vale? Lija por toda parte de la cara. Incluso un pelín por los bordes del marco. Un mango normal, ¿vale? ¿Por qué digo que un mango normal? Porque en la Bra 12K el mango me pareció un pelín corta. En este caso, no. No he tenido ese problema, ¿vale? Y es un mango normal. Una soga de estirar, ¿vale? Lo que pasa es que es muy cómoda. Lo único que tiene esto, que es un pelín más ancho, ¿vale? Esto. Por tanto, es muy fácil correr lo que es cuando estiras, ¿vale? Cuando lo tienes enganchado, es muy fácil de soltarse. Tiene solución, tiene muy fácil solución. Es simplemente ponerle dos puntitos en lo que es el enganche este, ahí, ¿vale? Ponerle dos puntitos y que cierre un pelín más y te olvidas de que se estire tan fácil. Una pala con un balance alto, un punto dulce bastante amplio para el formato que tiene y un tacto medio, ¿vale? Comparación con la Delta Fox de 18K, por ejemplo, esta pala es más blanda. Me recuerda bastante a la 18K, a la de AT10, la Nox AT10 Genius 18K, la de este año. Me recuerda bastante en el tacto. Más blanda que la Ibrihard. Más dura que la Royal Padre M27. Más blanda que la Váborat Eye Viper, que la Technical Venom. Y incluso diría que de la Counter Verón. Es más blanda, ¿vale? Esta es más blanda que todas las tres que he mencionado de Váborat. Ya os digo, más dura que la Royal Paddle y más dura que la Cicron Adai. Bastante similar en tacto a la Nova, a la Cicron Nova, ¿vale? Dicho eso en tacto, vamos a proceder a analizar dentro de pista el comportamiento. Dentro de pista es una pala que para mí me ha ido bastante bien, ¿vale? Desde fondo de pista, defendiendo, es una pala que le falta un pelín de salida de bola, desde mi punto de vista, ¿vale? La verdad es que de salida de bola va justa. No es una pala de aquellas que pones la pala, haces un pelín gesto y sale la bola. No. La verdad es que va de salida justito, justito. A mí me ha venido bien porque la así controlas bastante más y yo soy de los que le metes fuerte y la verdad es que así se me va menos la pelota y controlo bastante más la bola, ¿vale? En bajada de pared es una pala que va muy, muy bien, muy bien. Por la forma que tiene que al tener balance arriba ayuda bastante. En grobo. En grobo necesitas una ejecución con bastante técnica y ejecutarla bien. Si no, se te queda corto seguro. A mí la verdad es que al no tener buen gesto se me quedaba bastante los globos, ¿vale? Donde mejor va, desde mi punto de vista, es bandeja y borea. En bandeja y borea va muy bien la pala, sobre todo en borea. En bandeja a mí me ha ido muy bien. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque al no tener tanta salida, yo la bandeja, que normalmente la suelo apretar más de lo normal, ¿vale? La bandeja yo la aprieto más de lo normal. Por tanto, me ha venido bien que no tuviera esa excesiva salida de bola y he metido más las bolas. No se me ha ido tanto. En remate. Remate, la verdad es que se chafa mogollón. Se come bastante la bola, ¿vale? Yo la he probado en cinco partidas y también un torneo con ella y tres entrenamientos. Lo he probado en exterior y interior, ¿vale? He querido probar muy bien esta pala para poder daros todas las sensaciones, las mejores sensaciones posibles, ¿vale? Nada, dicho eso, voy a meter ahora a nuestro amigo Marcelo, ¿vale? Que es suscriptor y amigo y está en Argentina. Recordad que ahí es en verano, ¿vale? Que nos cuente las sensaciones que ha tenido él con esta pala. Y ahora seguimos con las contras de esta pala y su manejabilidad, ¿vale? Hola Dani, hola a toda la gente del canal. Mi nombre es Marcelo, soy de Buenos Aires, Argentina. Y les quiero brindar la sensación que yo tuve con esta Combat Black 18K. Sinceramente, el tacto de la pala es un tacto medio, medio blando. El comportamiento, por ejemplo, de fondo fue bastante flojo, ya que se come bastante la bola. Lo mismo pasa con el remate. Lo mismo pasa con la bandeja. Tiene que ser muy técnico. Si con la víbora tenés bastante técnica, te puede llegar a ir bien. Pero sinceramente no me gustó, no me gustó. Donde más se destaca es en la golea. En la golea sinceramente va muy bien, la noté muy bien, a mí me gustó en ese sentido. Nosotros acá estamos en verano, tenemos temperaturas altas, bastante humedad. Y quizás eso puede ser algún, puede influir en la goma. Tema que también tuve otra mala experiencia, que quizás más adelante, en otro video hablando de shock out, también se los puede aportar. Queriendo colocar los shock out, cambiarlo de lugar. Noté que la goma, al extraer uno de ellos, se rajó, se lastimó. Se trajo el vino con goma y todo. Es una pala que cumple, y hasta ahí no más. Pero no se puede compararla, yo no la puedo comparar con ninguna. No la puedo comparar con Bavola, no la puedo comparar con Wilson, no la puedo comparar con Knox. Quizás Dani se atreva a hacer esa comparación, ya que tiene la posibilidad de compararlas con otras palas, con más cantidad de palas. Sinceramente, es todo lo que puedo aportar. No fue de mi agrado. Les mando un saludo, espero que les sirva, y hasta pronto. Muchas gracias, Marcelo, por dar tu opinión. Señores, manejabilidad. Es una pala que la verdad es que se me ha hecho bastante manejable, para el formato que tiene, que es de diamante, se me ha hecho bastante manejable. Yo le he quitado el grill que viene de normal, de serie, que es como una cuerda trenzada para que tengas mejor agarre, ¿vale? Yo se lo he quitado porque la verdad es que no me sentía cómodo con ella. Le he puesto dos Overgrid encima, sin nada, sin el grill de la casa, y sin los Overgrid, pesaba 350 gramos. Con los dos Overgrid que le he puesto encima, estamos hablando de 363 gramos, ¿vale? No lo he notado nada cabezona, ¿vale? No lo he notado nada cabezona, y la verdad es que a mí no me ha ido mal, me ha ido bastante bien. Dicho eso, vamos a hablar de los defectos de la pala, ¿vale? El primer defecto que he encontrado en esta pala, que también lo encontré en la Delta Fox 18K, que es que en la K de Combat es totalmente lisa. La verdad es que para mí es una cagada, ¿vale? Que todo lo que es la cara sea lija o rugosa, y que la K no tenga absolutamente nada, que sea lisa, ¿vale? Es que me ha puesto lija hasta por los bordes, y va, y la K se le ha olvidado. Aparte de eso, la marca no ha respondido por los defectos de esta pala. ¿Por qué os digo eso? Y esto es lo que me hacía referencia a que lo del top fuera entrecomillado, ¿vale? Yo compré esta pala a un chico que estaba desencantado con la marca. Había comprado ya primero una pala de Combat y había ido muy bien. Y se compró esta pala. ¿Vino con defecto? ¿Dónde está el defecto? Pues, aparte del mal acabado, ¿vale? Que, como os he dicho, que la lija está por un lado del marco, ¿vale? Luego, hay sitios, por ejemplo, mirad la K. Eso no es una K. En este caso, en este lado sí que está bien, y en este lado, la K no está bien escrita. Pero bueno, eso es un defecto que no afecta al comportamiento de la pala, ¿vale? Luego, también había acabados que no estaba bien acabado, ¿vale? Le escribió a la marca y la marca no le respondió. Le escribió por Instagram, tampoco. Le mandó un email y nunca le contestó. Y decidió vender las dos palas que tenía Combat. Y yo me hice con ella, ¿vale? Con esta. Por tanto, deciros que la marca no ha respondido por los defectos que tuvo la pala. A ver, no solo esta casa. Sé que conozco de varias marcas, por no decir casi todas las marcas. Al final, si vas a tu lado de trabajo, no te responden. Y si te responde, te responde diciendo que ya... Eso. Pero en este caso, no ha respondido y no ha dicho nada. Ahí, la verdad, es que lo veo mal. Pero bueno, aparte de eso, ya os digo que a mí la pala no me ha ido mal. Su comportamiento, la verdad, es que me ha gustado, ¿vale? Recomendaciones de la pala. Yo esta pala se la recomendaría a gente con algo de técnica, ¿vale? Hasta avanzado. Gente principiante. Pues, a ver, yo creo que le iría mejor una pala o con formato híbrido o redonda y con un pelín más de salida. Sobre todo por la salida de bola. No por otra cosa. Porque manejabilidad, la verdad, es que se hace bastante fácil de manejar. Y el punto dulce es bastante amplio. Lo único es que te exige que muchos, por ejemplo, en el globo o atrás defendiendo, te exige que hagas bien la técnica para que pueda pasar la bola, ¿vale? Al no tener esa salida de bola, pues, te exige más la técnica. Nada, nota. Yo le daría, en general, un 8, ¿vale? Salida de bola, un 7. Control, un 8,5. Potencia, le daría un 7,5. Y manejabilidad, un 8,5, incluso 9, ¿vale? Nada, cualquier duda que tengáis, señores, me podéis dejar ahí abajo en los comentarios. Y ahora os dejo un vídeo, primero, del sobrino de Marcelo dándole caña a esta pala. Un chico de dos metros y pico. Y grande, muy grande. Y luego, un entrenamiento y un par de partidas de prueba de pala, ¿vale? Muchísimas gracias, señores. Y, nada, pronto, más review. Que me han llegado ya esta semana dos palas arriba y otras dos que la tengo por sacar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!